¿Qué pasa es que estos jugadores de fútbol se han olvidado? Yo estuve cuatro o cinco años alejada del periodismo de espectáculos y se han olvidado de lo que yo hacía antes. Parece realmente como si no hubieran vivido en el Perú o parece que tuvieran, no sé, las criaturas que en ese entonces cuando me veían que ahora ya son jóvenes, que se pueden haber olvidado de lo que yo hacía. Pero en una época, nosotros en este programa, empayábamos a todos los jugadores de vida disoluta, desordenada, aquellos que más hacían goles fuera de las canchas. ¿Y por qué? Les voy a explicar ahora por qué empiezo yo a hacer eso. Porque yo veía en mi casa sufrir a muchísimas de las personas que más quiero en el mundo, cada vez que venían de un estadio, deprimidos porque su equipo, el equipo de sus amores, no hacía goles. Y yo decía, nadie tiene derecho a jugar así con los sentimientos de un hincha. Absolutamente nadie. Usted en su casa tiene hijos pequeños, a los que seguramente ha llevado al estadio muchos años. Esos chiquitos que de verdad van a su equipo, van, sufren cuando su equipo no mete gol, sufren a morir, horrible, llegan tristes, deprimidos a su casa. En esa época yo vivía lo mismo, porque también era una madre de familia con un hijo pequeño que solía ir al estadio y el equipo de sus amores lo decepcionaba. Es ahí que comienzo a averiguar qué pasa con los jugadores de fútbol. Entonces todo el mundo me dice, lo que pasa que son unos relajados, andan chupando, andan con bebés, con bataclanas. ¿Qué? Y nadie les dice nada, nadie les toma fotos. No, nadie. Ah, dije. Y ahí es que empezamos con el equipo de producción y con mis chacales a comenzar a ubicarlos y a ver lo que hacían días antes del partido, un día antes del partido. Y ahí fue que los puse en evidencia. Por eso, no por un morbo innecesario, sino por una cuestión que yo como madre y como hermana de hincha veía eso a cada momento. Entonces, así fue que empezó mi carrera de atrapajugadorazos. No jugadores de fútbol, sino de peloteros. Porque esos son peloteros y yo pensé que de verdad se habían reformado en este tiempo. Y no, no se han reformado, han empeorado. Y bueno, aquí estamos pues otra vez. Así que... ¡Suscríbete al canal!